Mi intención es dividir mi trabajo en tres grandes líneas. La gestión del presente, y eso significa intentar resolver con diligencia y eficacia pues la casuística que a diario surge en los puertos. El puerto es una entidad, es un ser vivo que está permanentemente generando actividad y generando situaciones en unos casos de conflicto y en otros casos de relaciones jurídicas, económicas. Bueno, pues eso hay que gestionarlo, hay que gestionar los problemas de la estiva, los problemas de los transportistas, los problemas de la facturación, los litigios, los conflictos. En definitiva, la gestión también de las infraestructuras. Primera línea de trabajo. Segunda línea de trabajo, fortalecer el músculo comercial de los puertos de Las Palmas. Tradicionalmente hablamos de los puertos y parece que siempre hablamos en términos de hormigón, de cemento, de adjudicaciones de obras, de adjudicaciones de concesiones, etc. Y yo creo que a este puerto en esta etapa le vendrá muy bien un refuerzo en la estrategia comercial. Tenemos que conseguir desarrollar todas nuestras fortalezas, nuestras posibilidades. Que hablemos más del transporte marítimo internacional, del papel que deben jugar los puertos de Las Palmas ante esos cambios que se están produciendo en el ámbito del transporte marítimo internacional. Y el tercer eje. Transitar hacia los puertos 4.0. ¿Esto qué significa? Tenemos que pasar de puertos analógicos hasta puertos electrónicos y terminar siendo unos puertos absolutamente interconectados. Se nos viene encima una auténtica revolución industrial 4.0. Y viene además a una velocidad vertiginosa. Y la comunidad portuaria de Las Palmas tiene que estar preparada para asumir los desafíos que esto va a significar, no sólo para la autoridad portuaria, sino para todos los agentes económicos y sociales que viven y trabajan en las instalaciones portuarias de esta provincia. Pues yo creo que esta etapa, la que comienzo a partir de ahora, debe dedicarle tiempo y calidad de tiempo a preparar a la comunidad portuaria para esa transición y esa revolución industrial 4.0 que ya tenemos encima. Por lo tanto, esas son las tres líneas maestras, si se me permite la expresión. En la que voy a intentar dividir mi trabajo.